ah no, me quito la presencia WEEEEE no, 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 no voy a ir NO uff uff WEEEE Y Y Y Y Y Y que lo hagáis y 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 yo 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 en casa cuando hay en en el hacer nada a tu en la calle yaloha y todo en el y en el Yo tengo vidas oh oh hihihi hay Wien los hay y yo ¡Uy! No, 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 no. Episodio, por favor. ¡No te la pago, por favor. ¡No! ¡Uy! a ver que es más de 7 es hoy es oh y la mental mental super inusión o 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 bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 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 rin y y y y y y la ampuña que sube 5 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh oh oh! Hoey oh oh h Wow Di belaya maravilloso ya ah buka karet depan ngapain dipilangnya pula terkipu kawan itu bikin kawannya wala ¡Adiós! 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 en el No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Oh! 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 ¡Jangan tangguhlas ya! ¡Mundur dulu! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mundur yang di belakang! ¡Oh! ¡Yang di belakang sana! ¡Nantik! ¡Mundur dulu! ¡Mundur! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 un sí nos un yo tengo teniendo bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que le hacía? ¿Qué es lo que le hacía? ¿No puede ser que se veía? ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!